Catherine Rony es la directora de Investigaciones y Estrategia en Baltic Capitals Markets y la saludamos en Miami, Florida. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Tenemos que estar preocupados. Bueno, sí, es parte del ciclo económico. La Fed ha subido 500 puntos básicos en un plazo de 12 meses y los entes, tanto bancos como corporaciones en general, que han sacado emisiones y que han comprado tesoros para financiar sus obligaciones, pues van a entrar en problemas, sobre todo los nombres y los créditos de bajo nivel de calificación. Entonces, no es solo Silicon Valley Bank, no es solo los bancos pequeños y los bancos, por ejemplo, como este, que se han puesto muy vulnerables frente al sector tecnológico, sino que también países, nombres, corporaciones, tanto pequeños como grandes, que son de calidad baja y que tienen préstamos que sean con tasas flotantes o que tienen una diferencia, una disparidad entre los activos y sus liabilidades bastante amplio. Esto es problemático y creo que muchas más compañías van a quedar en bancarrota. ¿Ha sido correcta la decisión del presidente Biden y de la administración Biden de asegurar al 100% esos fondos, señora Ronny? Hay una diferencia entre rescatar el banco, como lo vimos en 2008, y respaldar los depósitos, que en este caso es lo que hizo el FDIC. El FDIC lo que ha dicho es que va a respaldar todos los depósitos, no solo los depósitos hasta 250 mil dólares, que es lo normal. Y hoy día se van a regresar a las personas físicas que tienen sus depósitos en este banco unos 70 mil millones de dólares. Eso es muy bueno porque sí es una decisión correcta. Y ahora esos depósitos y esos fondos van a buscar otro hogar, otro lugar. Entonces puede ser que hay otros entes más sanos, con menos niveles de apalancamiento, que se han manejado bien, que se han manejado sus activos y sus riesgos mejor que este Silicon Valley Bank. Van a aprovechar y les va a ir bien. Entonces tal vez, Gustavo, yo tomo una posición un poco contraria al consenso, que es que ¿por qué todos los bancos están cayendo? Todos, incluso los grandes, incluso los fuertes, incluso los europeos. Entonces todo está cayendo. Habrán oportunidades también de inversión cuando hay pánico de este nivel. El sistema bancario, en su opinión, estadounidense, ¿es sólido, es seguro? Después de lo que sucedió en 2008 con esos rescates masivos del sistema financiero, ahora vemos la quiebra de estos. ¿Es este, como llaman ustedes, un proceso de corrección? Es decir, aquellos bancos que habían proliferado a la luz de un cierto crecimiento económico, ahora empiezan a caer los que no estaban en una posición fuerte para garantizar que el mercado en los que puede haber bancos más sólidos acaben teniendo una posición más dominante. Así es, y los bancos más pequeños que han tomado riesgo inapropiado como este banco y otros que luego se han ido quebrando, pues van a seguir quebrando. Y lo importante aquí es que los bancos sanos, y no es lo mismo que 2008, no tenemos los mismos niveles de apalancamiento, no tenemos los mismos productos sintéticos apalancados muchas veces, como vimos en 2008, en este caso el sistema financiero es mucho más sólido y no está tan apalancado. No hay riesgo sistémico financiero. De hecho, yo lo que pienso es que hay bancos grandes más sanos que pueden aprovechar y que van a salir mejor porque van a tener más depósitos. Y los bancos más débiles que han tomado malas decisiones, Gustavo, al final de cuentas, tal vez Silicon Valley Bank le creía a la FED, le creía a la FED de que la inflación era transitoria, que sabemos que no lo fue, quizás creía a la FED de que no había problemas, de que no había por qué tener que lanzar la tasa tan arriba, y no sucedió así. Entonces, ¿qué es lo que hizo Silicon Valley Bank y otros bancos así que han tomado tanto riesgo? Pues compraron bonos de larga duración y ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Que les ha caído encima. Ahora las tasas están mucho más arriba de las posiciones que ellos tomaron en 2020. Entonces, les ha quedado fatal en términos de sus pérdidas y han tratado de hacer lo mejor que puedan en el escenario actual. Y tal vez termino con este punto de que es que es parte del ciclo económico. El ciclo económico tiene alzas y tiene bajones. Y ahora estamos yendo hacia un bajón, hacia el punto tal vez más bajo. Brevemente, porque enseguida entramos con el análisis con nuestros invitados. Señora Ronny, uno de los detonantes de esta crisis ha sido que estos bancos pequeños, en una situación tal vez no tan sana como los grandes, buscaban capital para poder responder a sus necesidades, ampliaciones de capital, en el caso, por ejemplo, del banco de Silicon Valley. El problema que encontraron esos bancos en esa búsqueda de recursos fue que las tasas de interés estaban más altas de lo que habían estado anteriormente. ¿Puede esta situación que hoy estamos viviendo lanzar un mensaje a la Reserva Federal para que, ojo con ese aumento de tipos de interés que está llevando para controlar la inflación, porque las consecuencias son la quiebra del sistema, no del sistema, pero sí de algunos bancos pequeños? ¿Puede la Reserva Federal tomar esto como una advertencia? Pues mi respuesta es tristemente sí. Y digo tristemente porque es parte del ciclo económico. Y la Fed tiene un doble mandato, Gustavo. Uno es inflación de 2% y dos es pleno empleo. Está pagando en ambos. Entonces la Fed debería seguir subiendo la tasa porque la inflación está al triple de la meta. O sea, la Fed se cree que tiene un más que un doble mandato. Tristemente la inflación es muy alta, también en parte por su culpa, también en parte porque el déficit fiscal de los Estados Unidos ha crecido a 15% del PIB y ahora está a 6% del PIB. Yo creo que sí, yo creo que la Fed en vez de subir 50% como yo creo que debería de haber subido en la última reunión, en esta reunión tal vez no sube nada. O sea, y eso es lo que está hoy en día descontado en los mercados, de que la Fed de ahora en adelante no sube más. Creo que está equivocado, creo que la Fed probablemente sí va a empezar a subir de nuevo porque la inflación es un tema que no se ha acabado y que sigue siendo un problema. Sin duda, puede que no suba medio punto o tres cuartos de punto, sino que utilice su decisión, su capacidad de decisión influida por esta quiebra de estos dos bancos y el pánico que generan otros para aumentar un cuarto de punto. Pero eso es una decisión de la Fed que veremos precisamente la próxima semana. Catherine Ronnyvera, directora de investigación y estrategia en Voltic Capital Markets. Gracias por atendernos y por explicarnos un poquito más la situación del sistema financiero y del sistema bancario en Estados Unidos, ese mensaje.